Mire, estos datos los proporcionó la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, la arquitecta Lupita Díaz Chagoya. En el Estado de Michoacán, ya casi cinco años de este gobierno, se han atendido tres mil 552 planteles en los 113 municipios de todos los niveles de educación. Han sido renovadas 383 aulas de palitos, ya no existen esas aulas de palitos. La inversión ha sido de alrededor de tres mil millones de pesos para beneficio de un millón de estudiantes, un trabajo arduo el que se ha hecho para renovar, para reformar la infraestructura educativa de Michoacán. Quizá no lo sabías, pero se han atendido tres mil 552 planteles educativos en los 113 municipios, en lo que va de la actual administración, esto en el nivel básico, medio superior y superior. De estos tres mil 552 planteles, se encuentran las denominadas aulas de palitos, donde se han sustituido 383 aulas y medio espacios, con una inversión de 198 millones de pesos. La inversión aplicada a todas estas obras ha sido de tres mil millones de pesos. El total de beneficiarios es de casi un millón de estudiantes en todos los niveles educativos. La inversión se ha realizado a través de los programas Escuelas del Cien, Fondo de Aportaciones Múltiples, FICE, PROEXOES, entre otros. En educación básica, tres mil 162 espacios han sido atendidos, los cuales incluyen centros de atención múltiples, tres de los cuales son de nueva creación, que hemos atendido también jardines de niños, primarias, secundarias y telesecundarias. En el nivel de media superior, se han dignificado 243 planteles en los diferentes subsistemas, tales como las preparatorias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el nivel superior, se han invertido más de mil millones de pesos para la atención de 147 instituciones, tales como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Virtual, los Institutos Tecnológicos Federales y Estatales, Universidades Politécnicas de Uruapan y las Arocápenas, Universidades Tecnológicas de Morelia y del Oriente, Universidad Indígena, Escuelas Normales y de Formación Nacente.